Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de IMAX Deportes. Estos son los titulares de este jueves 19 de mayo. Presentación del Socuellamos. Conocemos un poco mejor a uno de los equipos provinciales que está haciendo historia, el yugo Socuellamos. Conexión con Juanpe, el jugador del Almagro tiene ganas de enfrentarse ya contra el Atlético de Madrid. Y en baloncesto, Alcázar y Manzanares luchan por el ascenso. Los dos equipos provinciales se juegan el pase de categoría este fin de semana. El Socuellamos tiene ya todo a punto para viajar a Sevilla y plantarle cara a su primer rival en el partido de ida. El conjunto blanquiazul va acompañado de su afición que seguro le da muchas fuerzas para conseguir un buen resultado en esa primera eliminatoria. Vamos a conocer un poco mejor al equipo blanquiazul. Esta es su plantilla. Hola, soy Antonio Caña. Tengo 32 años. Es mi segunda temporada aquí en la Unión y el objetivo del año pasado, que era la permanencia, se nos quedaba un poquito corto. Queremos ser ambiciosos e intentaremos quedar entre los ocho clasificados de la liga. Si puede ser entre los cuatro primeros, mucho mejor. Hola, soy Fran Hernández. Tengo 21 años y es mi segunda temporada en el Socuellamos. Y nada, espero que este año hagamos una gran temporada, que quedemos lo más arriba posible. Y nada, os animo a que vengáis todos a vernos. Hola, buenas. Mi nombre es José Rodríguez. Tengo 30 años. Juego de defensa central. Vengo del Hospitalet. Y bueno, este año a ver si podemos hacer algo importante y meternos entre los cuatro primeros. Buenas, soy Jorge Pelegrina. Tengo 30 años. Juego de defensa central. Y bueno, esta es mi segunda temporada en el Socuellamos. Y el objetivo sigue siguiendo marcar la permanencia y a partir de ahí valorar la temporada. Saludos. Hola, soy Antonio Sánchez de la Calle. Tengo 36 años y esta es mi segunda temporada en el club. Y el objetivo es igualar mínimo la temporada que hicimos el año pasado. Y ojalá podemos mejorarla e ilusionarnos todos. Hola, soy Zuro. Tengo 33 años. Soy latra izquierdo. Y el objetivo de este año del Socuellamos es quedar entre los ocho primeros. Hola, soy Quique Domínguez. Tengo 24 años. Es mi tercera temporada en el club. Juego de interior izquierda. Yo creo que el objetivo para este año sería terminar entre los diez primeros. Hola, soy Jesús García. Tengo 27 años. Juego de mediocentro. Es mi segunda temporada. Y nada, yo creo que el objetivo primero es la salvación y luego que las primeras ventas más adelante. Hola, soy Jacinto. Soy Defensa Central. Tengo 30 años. Llevo ocho temporadas en el Socuellamos. Y mi objetivo es superar la temporada pasada, que fue algo muy bonito. Y si puede ser algo más, mejor. Hola, soy Jordi Pablo. Vengo del Mirandés. Tengo 25 años. Y el objetivo es la permanencia. Hola, soy Pituli. Tengo 27 años. Vengo procedente del Alcoyano. Soy interior izquierda o interior derecha. Y el objetivo es quedar entre los ocho primeros. Buenas, soy Álvaro Carrido. Tengo 20 años. Es mi primera temporada en el Socuellamos. Y juego en bandas. El objetivo es terminar entre los diez primeros. Buenas, soy Diego Rivas. Tengo 35 años. Vengo del Allagostera. Y, bueno, el objetivo es disfrutar de cada partido y dejar al Socuellamos lo más arriba posible. Buenas, soy Javi Gómez. Tengo 33 años. Juego de delantero. Vengo del UCAM. Y mi objetivo para este año es quedarlo lo más arriba posible. Buenas, soy Álvaro. Tengo 19 años. Juego de central. Y esta es mi primera temporada en el equipo. Y, nada, nuestro objetivo para este año es quedar entre los cinco primeros. Hola, soy Chato. Tengo 22 años. Es mi tercera temporada en este club. Soy centrocampista. Y, bueno, este año sabemos que será complicado, pero intentaremos como mínimo igualar la temporada pasada. Hola, soy Javi López. Tengo 36 años. Soy portero. Procedo del Lucena Club de Fútbol. Esta es mi primera temporada en Socuellamos. Y, bueno, pues, espero como objetivo lograr lo más éxito posible para el Socuellamos. Hola, soy Carlos García. Mi tercera temporada en el club. Juego de lateral derecho o medio centro. Y el objetivo, yo creo que es estar entre los diez primeros e intentar repetir la Copa del Rey. Hola, soy Facundo Lupardo. Vengo de Rosario, Argentina. Me procedo del Arroyo. Y, bueno, mi objetivo para este año es... ...dejar a Socuellamos lo más alto posible. Hola, soy Carlos Javier García León. Tengo 19 años. Vengo de Cristóbal Vía Juvenil Nacional. Juego de lateral izquierdo. Y nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible y mejor. Buenas tardes. Soy Miguel Romero. Es miembro del clopo técnico, otra vez, otro año del Unión Deportiva de Socuellamos. Me encargo de los porteros. Y, bueno, pues, el objetivo es seguir comiéndonos el turrón aquí, como todos los años. Hola, soy Ángel García Cosín, entrenador de la Unión Deportiva de Socuellamos. Tengo 32 años. Bueno, tengo claro que el objetivo de esta temporada es volver a ilusionar a nuestros aficionados, que han sido la clave del éxito, y consolidar a este gran grupo en esta gran categoría. Y hemos hablado con el otro equipo protagonista del Playoff. Aquí va la conexión telefónica con el jugador del Almagro, con Juan P. Esto es lo que nos ha contado. Hoy en Imas Deportes vamos a hablar con el jugador del Almagro, con Juan P. Bueno, Juan P, lo primero, felicitarte, ¿no? Te lo dije ya en la entrevista que hicimos hace unos meses aquí en Plato, en Imas Deportes, y tú lo veías complicado, pero ¿os creéis ya que estéis disputando el Playoff? Hola, buenos días. Sí, la verdad es que lo hablamos hace tiempo y como no queríamos lanzar las calpanas al vuelo, pero al final, mira, tenías tú razón, nos hemos metido en Playoff. Juan P, enfrente estaba un coco, el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves esta primera eliminatoria? A ver, todo el mundo coincide en que es el rival más duro que nos podía tocar. Tampoco te puedo fiar a 100% porque no sabes realmente el nivel de los otros grupos de tercera, pero... A ver, es un filial, tiene jugadores elegidos de toda España y de fuera de España y estoy seguro de que nos va a poner las cosas dificilísimas. Más que otro equipo, pues no lo sé, ya lo veremos, pero nosotros no tenemos miedo ahora mismo de nada. A vosotros os motivará además que enfrente un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Con esos jugadores que, como tú hayas dicho, tienen muchísima experiencia, muchísimo recorrido. Sí, a ver, nosotros vamos allí a jugar contra un filial de un equipo que va a jugar el día de antes la final de la Champions y, bueno, pues a demostrar lo que hemos hecho hasta ahora y a ganarle al Atleti, pues no es igual que ganarle a otro equipo con menos nombre, ¿no? O sea que para nosotros también es mucho prestigio ganar ese partido, esa eliminatoria, claro. ¿Hubierais preferido que os tocara otro equipo? Hombre, si lo miras por la dificultad, por el nombre del rival y por lo que conlleva jugar con el Atleti, pues quizás sí, pero es que si lo piensas bien, una vez llegado a este punto, lo que quieres es disfrutar. ¿Y cómo se disfruta? Pues jugando contra el mejor, ¿no? Contra los que más nombre tiene, claro. Así es que bien, yo creo que bien. ¿Y hay algún jugador que al equipo o a ti personalmente, tú que además estás en la defensa del Almagro, te preocupe más? Sí, es que no, a día de hoy todavía no hemos analizado bien al rival y no sabemos, porque eso, a ver, en el Atleti B juegan al cabo una temporada muchísimos jugadores, jugadores del juvenil que suben para probarlos para el año que viene, como jugadores que están entre el primer equipo y el segundo equipo, entonces a lo mejor tiene una plantilla de 23 futbolistas y no puedes conocer más o menos a todos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que son chavales con muchísima proyección y que no son aviones, como se suele decir. Te lo van a poner difícil, ¿eh? Sí, nos lo van a poner muy difícil, pero vamos, miedo a ninguno y a lo mejor somos nosotros los que se lo ponemos más difícil a ellos, que ahí no hay ningún tipo de miedo. Y bueno, ¿estáis un poquito nerviosos o todavía no estáis notando la tensión, como todavía es jueves? A ver, según avanza la semana la verdad es que lo vas pensando más, más que nervios es estar dándole vueltas a cómo se va a dar el partido, el campo, la situación, pero sí, tienes tu razón, conforme va llegando el partido los nervios van aflorando un poquillo. Oye, y en el equipo, en los entrenamientos, porque vosotros obviamente seguís entrenando, ¿quién es? ¿Alguno dice, madre mía, que estamos aquí, que estamos en... ¿Alguno está más nervioso de lo normal, alguno de tus compañeros? A ver, eso creo que va un poco por dentro. Sí es cierto que esta semana, que el martes cuando entrenamos, pues se respira otro ambiente, más tensión, más concentración por parte de todo el mundo, pero es lo que te digo, según avanza la semana se irán viendo más los nervios, lo que pasa es que tampoco queremos pensarlo mucho, porque creo que estas cosas cuanto menos... Tampoco hace falta estar pensando, claro. Exactamente. ¿Os estáis preparando de una forma? ¿Darío se está metiendo ahora más caña por la dificultad del partido que durante la liga? Eso se habló, vamos a seguir con la misma dinámica, vamos a entrenar los mismos días, entrenar más o menos las mismas cosas, porque es como decimos, si nos ha ido bien hasta ahora, sí, no vamos a cambiar nada. Oye, y además vais con apoyo, ¿no?, a Madrid, porque no sé ya cuántos autobuses lleva ya completos el club. Sí, la verdad es que me está sorprendiendo la masa que está moviendo este partido, porque hasta el día de ayer tenía entendido que va a ser más de un autobús lo que va a ir para allá, más los coches particulares, así es que, joder, pues un orgullo y eso te hace incluso salir más... Con más fuerza, ¿no? ...metido en el partido, claro. Oye, ¿viajáis todos, Juanpe, o no tenéis bajas, no? No, no tengo bajas, viajamos todo el equipo. Bueno, y te atreves ya para finalizar, ¿te atreves a pronosticar un resultado o no? ¿O el que te gustaría? Yo me atrevo a pronosticar lo que a mí me gustaría, pero ojalá y, vamos, un 0-2 sería... Ideal, ¿no? Ya ves, ideal, vamos. Pues, Juanpe, muchísimas gracias por habernos atendido y desearte que tengáis muchísima suerte. Claro, muchas gracias por llamarme. Y seguimos con más fútbol para contarles que la selección española femenina sub-20 se va a concentrar el próximo 23 al 25 de mayo en Madrid para preparar la Copa Mundial que organiza la FIFA y que tendrá lugar del 13 de noviembre al 3 de diciembre en Nueva Guinea. Buenas noticias para el fútbol castellano-manchego, pero también para el provincial, porque una vez más, Pedro López ha contado con la portera del fútbol femenino, la solana, Yolanda Aguirre. Si la jugadora del fútbol femenino, la solana, ya defendió la camiseta de la selección española sub-19 en el Campeonato Europa de la Ronda Élite, que se celebró en Dinamarca el pasado mes de abril, ahora la solanera ha vuelto a ser requerida por Pedro López para defender la portería de la selección sub-20. Y es que la roja se prepara ya para la Copa Mundial que organiza la FIFA en Nueva Guinea y que se jugará el 13 de noviembre al 3 de diciembre. Es por eso que para ir abriendo boca y probando al nuevo equipo, el seleccionador ha querido concentrar al conjunto nacional en la ciudad de fútbol de Las Rozas, en Madrid, durante dos días, del 23 al 25 de mayo. Yolanda Aguirre no será la única manchega en la selección española sub-20, aunque sí la única de un equipo de la provincia de Ciudad Real. Las integrantes del Fundación Albacete, María Ángeles Carrión y Alba María Redondo, también han sido elegidas por Pedro López. Tal y como publica prensa deportiva de la capital, España jugará en el Grupo B del Mundial, en el que se enfrentará a Japón, Nigeria y Canadá para pasar a la fase eliminatoria. Y lo anunciábamos en titulares, este fin de semana los dos equipos provinciales de baloncesto, el Alcázar Basket y el Optical y a Manzanares, luchan por el ascenso. El Alcázar juega en Plasencia la fase final para jugar la temporada que viene en la Lef Plata y el Manzanares hace lo propio pero en Guadalajara para subir a la Liga EVA. Los equipos del baloncesto provincial, el Alcázar Basket y el Manzanares, se juegan este fin de semana en el ascenso de categoría. Como ya se ha dicho en Imas Deportes, el conjunto de Varela disputa este fin de semana en Plasencia, Cáceres, la fase final para jugar la temporada que viene en Lef Plata. El Alcázar ya tiene experiencia en este tipo de partidos, ya que es el segundo año que se encuentra a un paso del ascenso. Al haber sido el equipo peor clasificado de los manchegos, se enfrenta a equipos que han sido punteros en sus grupos. Plasencia acogerá este fin de semana seis partidos, en los que junto al Alcázar los otros protagonistas son el Plasencia, el Aracena y el Valencia. El equipo local es el preferido para subir de categoría, pero los otros tres clasificados están dispuestos a luchar por el ascenso. El Aracena es un equipo complicado, con experiencia en este tipo de partidos. El Valencia Basket, a pesar de ser un equipo joven y sin apenas experiencia en la disputa del playoff, llegan a Cáceres sin nada que perder, por lo que será un rival duro a batir. Y por último, el Alcázar Basket, aún siendo el equipo peor clasificado de los cuatro, está levantando muchas expectativas en cuanto a proclamarse campeón. Los manchegos serán quienes rompan el hielo en la competición. Mañana 20 de mayo, a las seis de la tarde, el Alcázar se enfrenta a la Aracena, mientras que el Plasencia juega contra el Valencia. Por su parte, el otro equipo de baloncesto de la provincia, el Opticalia Manzanares, lucha este fin de semana por ascender a la Liga EVA, tras haber sido el líder de la Primera Nacional. El conjunto de Carlos Rivas eliminó en los cuartos del final al C y Toledo, y ahora en semifinales le ha tocado jugar contra el Almanza en Guadalajara. Si el Manzanares consigue pasar a la final, se medirá el vencedor del Lugisa Guadalajara, Ceba Guadalajara. Y empezamos la despedida con la foto del día de este jueves 19 de mayo, es esta. Nos la envía Antonio Hernández. Están viendo al jugador del Real Madrid y de la selección española, Fran García Torres, que ayer volvió a ser titular en el partido de la Roja contra Alemania en el Europeo Sub-17. La selección ganó 1-2 y el sábado se enfrenta en la final a Portugal. Les recordamos, como cada día, como siempre, que si nos quieren enviar cualquier imagen, cualquier fotografía, IMAS Televisión o IMAS Deportes, saben que lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, fotos arroba imastv.es. Nada más, hasta aquí este programa de IMAS Deportes. Mañana ya saben que volvemos a la misma hora, 8 y media de la tarde más o menos. Va a ser una buena noche, sean felices y adiós. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!